El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, anunció una nueva inversión para Aguascalientes de más de 65 millones de dólares por parte de la empresa Flex, con la que ampliará el 35% de su capacidad física actual, y a partir del año 2020 y durante los tres siguientes años se crearán 2.000 empleos directos. Orozco Sandoval señaló que Flex eligió a nuestro estado para realizar su única inversión de este 2019, aunque cuenta con más de 100 plantas y presencia en 40 países, lo cual reafirma la confianza que se tiene en Aguascalientes para invertir, no solo por el tema de gobierno, sino también por un ambiente de seguridad y paz laboral. Va a invertir aproximadamente más de 65 millones de dólares. La construcción de la nave será el equivalente a un 35% de la capacidad que ahorita tienen. La construcción se hará durante el año 2019 y a partir del 2020 y los siguientes tres años habrá un incremento de personal de 2.000 trabajadores, 2.000 trabajadores más. Con información de Adrián Martínez, edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar. 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 Gracias por ver el video.